Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajó al Tepeya La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajó al Tepeya Me grabas tantito para pararme en medio de ellos a cantar, ¿vale? Me las grabas tantito para ir a cantar con ellos, me gustan mucho esa noche. Junto al monte pasaba, cuantía, junto al monte pasaba, cuantía. Antes ya se luego, ya se luego, ya se luego al oír cantar. Acércase luego, acércase luego, acércase luego al oír cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!